Bueno, esta vez en un lugar increíble, realmente hacía mucho mucho tiempo que quería estar y es aquí, en las pirámides de Egipto, en el Cairo, un lugar maravilloso, qué más se puede decir porque hay tanta tanta historia y bueno, esta es una de mis volteretas más que he hecho en el mundo con la cámara que cada vez que estoy aquí lo trato de hacer ¡Hasta luego!